¿Por qué los niños del campo no les gusta quedarse en el campo? Ellos anhelan es irse para la ciudad. Al yo hacerme esa pregunta dije, no, voy a buscar una manera de que los niños que están en la escuela, además de que estén aprendiendo, busquen el amor hacia el campo, le cojan amor a las actividades agropecuarias. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! Es un trabajo que se desarrolla en el proyecto transversal de medio ambiente y yo quise hacerle un énfasis mucho más grande que lo hacen las demás sedes, pues debido a que tengo más o menos 200 metros de terreno cultivable y que yo pude trabajar, adecuar junto con los padres de familia esta huerta. Se lleva acá un proyecto donde se le inculca a los niños cómo sembrar una planta, una hortaliza, el maíz, bueno, todo lo que acá mismo consumen los niños. Cuando llega a la casa, él llega comentando del trabajo que les ha venido enseñando la profesora y llegan con el ánimo también de, aparte de hacer su tarea, de ir a cultivar la tierra, de ir a poner en práctica lo que les enseñan acá. Y para mí eso es un orgullo, que ellos lleguen allá con esa... con esa alegría y velos que ellos también quieren trabajar el campo. A mí me gustan las creces de la profesora Claudia Patricia porque nos enseñan a conocer las plantas, por ejemplo, como esta hoja de maíz que parece forma de punta lanza. Yo me siento orgullosa de mi mamá porque ella ayuda a las maticas, se mete en algunos proyectos y ayuda a buscar las semillas ancestrales que se están perdiendo. Gracias a la Red Nacional de Semillas, hemos encontrado diferentes clases de semillas que hemos cosechado en nuestra huerta escolar y hemos guardado una de las mejores semillas para crear un banco de semillas ancestrales. Enseñar a los niños a ser creativos, a buscar con las cosas que tienen en el medio soluciones de pronto inmediatas a las necesidades que se tienen. Poderles servir a los demás es lo que más me hace feliz a mí en la vida. Aprender a amar, aprender a respetar y aprender a cultivar el amor hacia los demás.